Y te podés sacar una foto con Rátalos ahí, porque sí, ¿por qué no? Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá a nuestro canal de Malditos Nerds Infobae, donde les contamos noticias que van sucediendo a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y me acompaña el señor Lucas Rivarola. Romy. ¿Cuál vamos a jugar? ¿Cuál vamos a jugar? ¿O Street Fighter o Monster Hunter? ¿Cuál de los dos te gusta más? Uh, Street Fighter. Bueno, es válido, es válido. Bueno, Street Fighter 6 anunció una colaboración con Monster Hunter, así que podemos hacer las dos cosas. Igual es una colaboración medio rara, es una colaboración a las que Street Fighter 6 ya nos tiene un poco acostumbrados. Creo que la primera fue con las Tortugas Ninja, si no me equivoco, que fue la que generó el revuelo por los precios. Viene en esa índole la colaboración, tenés un traje para tu personaje creado, que es la armadura de Rátalos, que es una de las... No soy del Monster Hunter, así que explica, no sabe, preve. Vos sí, vos sabes. Una armadura de Rátalos, que de hecho viene con su arma y todo, que en lo que es el Battle Hub la puedes usar para emotes y esas pavaditas. Para facha. Para hacer facha, puedes usarla cuando luchas con tu personaje creado. También van a agregar, y esto creo que es lo más raro, pero hay como un sector para sacarte fotos con un modelo de uno de los monstruos de Monster Hunter, Rátalos. Muy como evento, viste, que tenés la gigantografía ahí y te vas... Y vas y te sacás la pata y decís buenísimo. Es literal eso. Entonces, todo esto viene porque Monster Hunter cumple 20 años. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos justo de las ventas de Monster Hunter? También ayer hablábamos con Tommy de un crossover entre Exo Primal y Mega Man, que decíamos que a Capcom le gusta mucho hacer crossovers entre sus propias series. Le encanta. Bueno, pero Capcom tiene una cantidad de franquicias bastante absurda. Hay que aprovecharlas. Exactamente. Y esto, si no me equivoco, es la primera franquicia de Capcom que hace crossover con Street Fighter 6 porque ya estuvo Tortugas Ninja e hicieron un crossover con Spy Family también. También. ¿Por qué sí? Porque se lo animé en el momento y había plata de por medio. Claro. Entonces, esta es como, siento, la primera gran colaboración dentro de Capcom. Sí. Probablemente lleguen más, yo creo que, igual, a ver, el motivo de esta colaboración son los 20 años de Monster Hunter. No me sorprendería que Monster Hunter, a lo largo de esta semana, de este mes, empiece a anunciar más colaboraciones con otros juegos de Capcom por el motivo de celebración. Pero a la vez, Street Fighter también tranquilamente puede empezar a recibir contenido de otros juegos. Ahora en junio empezará el segundo año de contenido. Así que, ya después de todos los personajes DLC, esto es algo raro porque Street Fighter no hace personajes invitados. No es como Tekken, que Tekken te tiene a Kuma. Y a Noctis. Y a Noctis. En Street Fighter no es a Heiachi o a Kazuya. Entonces, esto es lo más cercano, si se quiere, a personajes invitados. Que es algo que lo puede hacer Street Fighter y no... A ver, juegos anteriores pudieron hacerlo en cuanto a trajes, pero acá es mucho más específico porque, como tenés tu personaje creado, lo podés vestir mucho más a la perfección que ver a Ryu vestido de tal. Acá tenés un personaje que es como un blank canvas al que le pones el traje y podés hacer de cuenta medio como que estás jugando con... Es como la customización de Tekken, que si bien Tekken sí es el layout del personaje, el que customizás, de los personajes de Soji, pero como tiene tanta customización, terminan siendo otro personaje, no es ellos. Hay muchas cosas raras. Azucan es azucan. Sí, en Tekken he visto muchas cosas raras. El fin de pasado hubo un torneo online y la cantidad de personalizaciones raras que vi ahí... Tal cual. Street Fighter con sus personajes de base no se lo puede permitir de esa manera, pero sí con la creación de personajes que pusieron en Street Fighter 6. Claro, y me parece que... A ver, Capcom también tiene su serie, Marvel vs. Capcom, para la idea de crossovers en cuanto a juegos de pelea. En algún momento podría revivir. En algún momento podría revivir. Se vienen corriendo rumores de que tal vez... Hace 20 millones de años, Marvel vs. Capcom Infinite no les fue tan bien como le debería haber ido, quizás. Muchos vienen diciendo, bueno, si el problema es Marvel, cortala con Marvel y hace un Capcom All-Star Fight. Street Fighter 6 es el foco, creo que es uno de los juegos más grandes que tiene Capcom ahora en este momento, de los que reciben contenido de manera periódica. Ha tenido otros grandes lanzamientos, pero no son... Street Fighter 6 tampoco lo es, pero sí live service. Juego con actualizaciones constantes, no sé cómo decirlo. Con años de contenido. Claro, con pase de batalla. Sí, también. Exoprimal está ahí juntando tierra, pero por lo menos Street Fighter se puede dar el lujo de hacer este tipo de cosas. Y en el próximo mes van a llegar estas cositas de Monster Hunter. Trajes, emotes, stickers, todo lo que uno espera. Y te puede sacar una foto con Rattalos ahí, porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Última pregunta para cerrar esto. ¿Te cuides colaboraciones de Street Fighter por fuera de Capcom que aparezcan personajes invitados, cameos a la Mortal Kombat o no vamos a ver eso? ¿Ha aparecido en algún momento con Bandai Namco? Hay Project... Project no sé cuánto... Es un juego de 3DS que tenía... Sí. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? No me acuerdo del nombre, pero... No, yo tampoco. Es posible que pase de acá, que pase... Bueno, creo que incluso... No sé si Street Fighter tuvo una conexión con PUBG. Ahora que me... Puede ser. Yo no puedo recordar las collabs de Street Fighter. Me parecía una pregunta viable. Pero quizás cuando llegue un aniversario de Street Fighter y Capcom quiera celebrarlo llevándolo a otros lados... Tal vez ahí veamos. Ahí por ahí veamos algo. De momento es Monster Hunter el que llega. Perfecto. Gracias, gran Lucas Rivarola. No se olviden de activar la campanita, de seguirnos y nos vemos en el próximo video. Si te gustó nuestro video no te olvides de suscribirte y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver.